Bien, cuando nosotros aún no entraba en vigencia el sistema acusatorio que actualmente nos rige, la parte escritural del sistema de justicia se constituía en una actividad realmente tortuosa para todos los involucrados a un proceso penal. Yo recuerdo que aún era estudiante de Derecho cuando ya iba a la antigua Corte de Justicia y lograba observar las audiencias de esa época. Y así habían casos en los que simplemente el fiscal se limitaba a leer todas las declaraciones que contaban dentro del proceso. Es decir, no era necesario que el testigo que había rendido una versión dentro del proceso del sumario, que era en esa época con el sistema inquisitivo en el que el juez era investigador y a la vez resolvía, constituyéndose en juez y parte, no era necesario que el testigo vaya al juicio. Bastaba que el fiscal dé la lectura de la versión que él había rendido ante el juez o ante el policía para que esa declaración tenga valor de prueba. Si habían 40 versiones, las 40 el fiscal leía, resultado de aquello, los jueces realmente se quedaban dormidos. Ni siquiera sabían lo que el fiscal había leído o había actuado porque, en fin de cuentas, ellos terminaban resolviendo en base a lo que estaba por escrito dentro del proceso. Es decir, que la audiencia de juicio representaba el cumplimiento de un simple requisito dentro del proceso penal para sentenciar a una persona que de antemano ya se sabía que estaba sentenciada. El sistema inquisitivo, por lo tanto, reflejaba que el incumplimiento de muchos principios se producía en forma abierta. No existía o no se producía el principio de contradicción porque esas pruebas que presentaba la fiscalía no podían ser objeto de una real controversia en razón de que, no siendo necesario que el testigo se presente a declarar, no se le podía hacer un contraexamen por parte de la defensa. Entonces, el papel del defensor se limitaba a simplemente realizar alegatos escritos en esa audiencia o por escrito durante todo el proceso en relación a las posibles contradicciones que pudieran existir acaso en esos testigos. No se cumplía con la inmediación porque prácticamente el juez fallaba en base a lo que estaba escrito en el proceso y no existiendo el testigo presencial en ese momento, en el momento del interrogatorio, mal podría el juez percibir con sus propios sentidos todas las emociones, las sensaciones que una persona proyecta especialmente cuando está en una sala de audiencia. Tampoco existía el cumplimiento de otros principios propios del sistema porque no era necesario que estos principios fluyan en el sistema inquisitivo. Por lo tanto, una persona terminaba sentenciada normalmente en base a lo que decía la denuncia o en base a lo que decía un informe policial que era considerado este último como prueba suficiente para declarar la culpabilidad de una persona. Es decir, que en el sistema inquisitivo se violentaron todos los principios, muchos de los cuales ni siquiera existían, de los que ahora existen en nuestro sistema procesal. Afortunadamente, en el año 2001 se comienza ya a implementar el sistema acusatorio, se establecen los primeros esbozos de nuestro sistema acusatorio hasta tener ahora un sistema procesal penal que está en nuestro código orgánico integral penal ya con la exigencia de que estos principios del sistema procesal entren en juego para una real realización de la justicia en materia criminal. Por lo tanto, nosotros debemos conocer cuáles son los roles de cada uno de los actores de este sistema procesal penal y así vemos que estos roles obedecen a una trilogía bien definida de actores sin uno de los cuales simplemente el sistema procesal no se puede realizar. Es decir, deben estar los tres actores dentro del sistema para que el sistema se pueda materializar. Esos tres actores obviamente son el juez, el fiscal y el defensor técnico. De ahí que resulte necesario que como litigantes en esta área, si tenemos el papel de juez, no solamente conozcamos el papel de juez, sino también el papel que debe hacer el fiscal y el papel que debe desarrollar el defensor. Si somos fiscales debemos conocer el rol del juez, el rol del defensor. Y si somos defensores debemos conocer el rol del juez y el rol del fiscal. Porque muchas veces cada uno desde su posición puede actuar en forma desleal o puede actuar en forma errónea y por lo tanto el otro interviniente del sistema penal está en condiciones de hacer sus observaciones y correcciones dentro del desarrollo de las respectivas audiencias. Sabemos que el rol de la fiscalía se encuentra definido en el artículo 195 de la Constitución de la República y que a la fiscalía, de acuerdo a esta norma constitucional, le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, la investigación preprocesal y procesal penal con sujeción al debido proceso y a los intereses o derechos de las víctimas especialmente. Y que, en consecuencia, el rol del fiscal no solamente entraña, igual que el del juez y el del defensor, un cúmulo de conocimientos en materia jurídica, en materia constitucional, en temas de tratados y convenios internacionales, sino también un aditamento, un aspecto adicional como es que es el establecimiento de técnicas, de destrezas, de habilidades en materia de litigación oral, especialmente en materia de litigación estratégica. Y que, en tal sentido, no podemos simplemente irnos o realizar una audiencia en base al ejemplo de un abogado por haberlo visto en una audiencia también, sino que realmente debemos de nutrirnos, debemos adquirir todo este cúmulo de técnicas que son necesarias para la materialización del sistema penal. Me refiero a las técnicas de litigación oral y a las técnicas, por lo mismo, de cómo deben presentarse los casos, de cómo debe de elaborarse la actividad probatoria, de, entre estas, cómo debemos hacer nuestros interrogatorios, nuestros interrogatorios, de cómo debemos introducir en juicio la prueba material y de cómo debemos hacer nuestros alegatos. De ahí que en esta parte de este módulo vamos a empezar con el estudio de la teoría del caso, para de ahí pasar a lo que es el alegato de apertura, a través del establecimiento de una metodología técnica con la que deben de ser presentados los casos en los tribunales de justicia. Y entender con precisión cómo es el primer paso que debe de darse y no, para que esto no obedezca como muchas veces, se lo hace en la práctica simplemente de una forma empírica, sino ahora de una forma realmente técnica. Bien, bajo ese preámbulo, les pregunto a ustedes qué entienden por teoría del caso. Aportes, por favor. Sí, doctor, entendemos por teoría del caso la narración de los hechos que conducentes a probar que nuestro defendido es inocente, con un sentido de tratar de persuadir al juez o al tribunal de la inocencia de nuestro procesado, o en caso contrario, de la culpabilidad del procesado. Bien, perfecto. Usted lo está diciendo desde la óptica de la defensa, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro criterio? Sí, doctor Levala. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Bueno, a título personal, creería que en sí la teoría del caso es como que fuera una tesis, pues no. Esta es una tesis que es en sí como una investigación de lo que se ha analizado y se ha revisado para presentar el caso. En este caso, por lo general, puede llevarlo a cabo el fiscal o, en este caso, el acusador particular, pues no. En el caso, por ejemplo, el CD, pues no. Y esta teoría del caso se lo da directamente en una audiencia, pues no. Es lo que yo entendería, así como teoría del caso. Muy bien. Dice, muy bien, a ver, doctor Ángelo Reyes. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Sí, yo considero que la teoría del caso es el cúmulo o los elementos fácticos de un suceso que se ha establecido para, desde allí, tomar la defensa o la acusación por parte de los actores que en este momento, en ese acto estén conociendo de ese caso y planteárselo al juez para que él pueda conocer y deliberar si es que es inocente o culpable la persona que esté siendo procesada, doctor. Mi criterio. Muy bien, muy bien. El doctor Walter Jiménez nos dice por escrito, para mí, teoría del caso es la construcción de la historia basada en hechos que buscan probar la posición de la defensa. Bien, doctor Robinson Chenche. Sí, doctor. La teoría del caso es que cada una de las partes en el proceso penal plantea sobre las formas como ocurrieron los hechos y las responsabilidades o no del acusado, según las pruebas que presentarán durante el juicio. Entonces, el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de las pruebas. Bien, bien. Entonces, todos tenemos una idea de lo que significa una teoría del caso dentro del proceso. Tenemos una idea, ahora vamos a fortalecer esa idea, ya con un criterio definido y de cómo nosotros debemos técnicamente presentar nuestra teoría del caso. En el transcurso de esta explicación, se me va a ser necesario hablar un poquito de teoría del delito, porque definitivamente para el caso de la defensa, la teoría del delito no puede estar divorciada de la teoría del caso, o mejor dicho, la teoría del caso no se podría presentar si la defensa no conoce teoría del delito, porque en definitiva, esa es la naturaleza del defensor en el caso de proponer una defensa positiva como la que hablábamos ayer, ¿no? Entonces, la teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral en el sistema adversarial procesal penal. Miren que la expresión descansa el juicio oral, ¿no? Es relevante para ese concepto, por cuanto precisamente a partir de la teoría del caso se va a desarrollar toda nuestra actuación dentro del juicio. Recordemos que el juicio es la tercera etapa del proceso penal. Si bien es cierto que las demás audiencias también son orales, como la audiencia de formulación de cargos, como la audiencia de reformulación, como la audiencia de vinculación, como la audiencia preparatoria de juicio donde se anuncian las pruebas, donde se excluyen las pruebas, donde se llegan acuerdos probatorios, sin embargo, el juicio coincide en todos los tratadistas en decir que es donde el sistema de oralidad alcanza su mayor momento de efervescencia. Porque oral son las presentaciones de los casos a través de una teoría del caso o a través de un alegato de apertura, porque oral son la elaboración de las pruebas, porque orales son las actuaciones encaminadas a impugnar la prueba del contrario, porque orales son los argumentos de cierre, porque orales son las réplicas que se van a dar y en definitiva porque oral también es la decisión que en esa misma audiencia el juez debe de tomar en cuanto a la situación jurídica del justiciable. Por eso es que la teoría del caso es la teoría donde descansa todo el juicio oral y si descansa el juicio oral ello también implica que a partir de la teoría del caso, a partir de la presentación de nuestra teoría del caso, vamos a dejar delimitada toda nuestra actuación en juicio. Porque si presentamos el caso como fiscalía, sabemos que cada uno de los componentes de nuestra historia que estamos contando deberán de ser probados. Si como defensa proponemos una teoría del caso positiva, sabemos también que toda la historia de nuestra teoría del caso deberá de ser probada. Doctor Chenche, dígame. Bien, entonces descansa el juicio oral en el sistema adversarial del proceso penal. Un sistema definitivamente adversarial porque justamente en este juicio oral es donde se van a contraponer no solamente las teorías de los casos, sino también la actividad probatoria, los argumentos y en definitiva toda actuación que se produzca dentro de ese juicio. Por eso es que, como queda dicho, en el sistema, en el juicio es donde el sistema de oralidad alcanza la mayor efervescencia. No existirán ningún tipo de argumentos por escrito. Podemos llevar nuestras ayudas memoria, nuestras pollitas, para ir desarrollando nuestras exposiciones, pero no podemos llevar alegatos escritos para darle una total lectura dentro de esa audiencia. La teoría del caso también se cataloga como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a aprobar. O dicho en otras palabras, es la historia que el abogado quiere que él acepte el juzgador sobre los hechos ocurridos, ¿no? Recordemos que en el juicio oral, nuestra estrategia es la de llevar al convencimiento al juez para que él crea los hechos conforme nosotros los creemos o los planteamos. Si nosotros llevamos una historia de un femicidio como fiscalía, nuestra intención es que el juez, en base a nuestras exposiciones, nuestra actividad de prueba, piense también que el acusado es un femicida. Si somos defensores y si la estrategia de defensa es la de inocencia, pues buscaremos que el juez piense que el acusado al que defendemos es una persona inocente. Dice la doctora Ligia Freire, la teoría depende en primer término del conocimiento que el abogado tenga acerca de los hechos de la causa. Además, va a estar determinada también por las teorías jurídicas que se quiere invocar. No se trata, en consecuencia, de inventar una historia que altere, que mienta sobre los hechos ocurridos. Bien. Pero, sin embargo, vemos que en muchas ocasiones las teorías del caso, especialmente la defensa, sí tienden a alterar los hechos como parte de su estrategia o inclusive plantear hechos falsos con el propósito de lograr el propósito, el objetivo que ellos plantean. Y que por lo mismo, así es, doctor, Calderón dice, sí, mienten. Y que por lo mismo, en muchas ocasiones, el juicio no lo va a ganar quien tenga la razón necesariamente, sino quien haga una mejor actividad de litigación o una mejor estrategia dentro del proceso. Tomando en cuenta que incluso existen muchos autores que comparan el tema de la estrategia en juicio con el juego de ajedrez. Para quienes sabemos jugar ajedrez, entendemos que para tener éxito, para tener éxito, para salir triunfantes en una partida de ajedrez en la que se requiere mucha paciencia, se requiere mucha estrategia, debemos nosotros tener una visión hacia adelante y tener en nuestra mente aproximadamente entre siete y diez opciones de jugadas en un solo momento. Y debemos también barruntar, debemos también presumir cuáles son las siete a diez posibilidades de movimiento que tiene el jugador contrario para que la estrategia de él no lesione nuestra estrategia. Entonces, por eso es que muchas veces se compara el sistema del ajedrez, el juego del ajedrez con el sistema penal como un ejercicio profundamente estratégico. Se entiende que el juicio es un ejercicio profundamente estratégico, así lo dicen los autores Ramiro Duce y Mauricio Duce y Andrés Beitemann, que son autores chilenos. Se me está bajando la batería de la computadora. Listo. Entonces, la teoría del caso por eso va a entenderse como una estrategia, plan o visión. Recordemos cuando lo que es una visión, proyectarnos hacia un futuro, ¿no? A través de la visión nos proyectamos hacia un futuro. La estrategia plan es, en definitiva, todo aquello que nosotros tenemos delimitado y con el que vamos a actuar dentro del juicio. Pero sin embargo también debemos tomar en cuenta que a veces ese plan, esa estrategia no se convierte en una camisa de fuerza. Yo la voy a planificar y 100% la voy a llevar a cabo porque, en definitiva, dentro del proceso penal, dentro del juicio penal especialmente, hay muchas cosas que son improvisadas, que salen de un momento a otro, tanto como parte de nuestra estrategia, como parte también de la estrategia del contrario, y que, por lo tanto, debemos estar preparados totalmente para hacer frente a ese tipo de eventualidades que no están en el libreto necesariamente. No forman parte de nuestro plan. Por lo tanto, para que aquello ocurra, para que podemos afrontar correctamente esas situaciones imprevistas que surgen durante el proceso de parte y parte, debemos estar totalmente preparados y dotados en todas estas destrezas de litigación oral para poder hacer frente al sistema, ¿no? Como nos dice aquí la lámina, es la historia que el abogado quiere que el juez aceite sobre los hechos ocurridos. Es la historia que el abogado quiere que el juez aceite sobre los hechos ocurridos. Por lo tanto, la teoría del caso, mucho ojo, la teoría del caso siempre será un hecho. Siempre será un acontecimiento. Que para la fiscalía siempre será un delito. Yo no puedo ir como fiscal a presentar una teoría del caso que no sea constitutiva de una infracción penal. Yo voy a contar la historia de un femicidio. Yo voy a contar la historia de un asesinato, de un peculado, de un enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento privado, robo, hurto, etc. La fiscalía solamente puede ir a contar una historia que sea un delito. Mucho ojo, no hablamos de la parte jurídica todavía. Ese es el problema de la presentación de los casos que muchas veces los abogados se aventuran a hablar ya de parte jurídica en la teoría del caso cuando la teoría del caso es exclusiva de un hecho. Nosotros vamos a contar solamente una historia constitutiva de un determinado hecho. Por eso es que nosotros, en el ámbito de fiscalía, pero sin embargo, en el ámbito de defensor, no podemos dejar de conocer lo que es la teoría del delito porque en definitiva la teoría del delito siempre va a estar ligada a nuestra teoría del caso. Entonces, veamos brevemente lo que es este tema de la teoría del delito. ¿Quién tiene una idea de lo que sería la teoría del delito? Doctor, ¿sería el intercrimen? El intercrimenis. El intercrimenis, muy bien. ¿Y qué es el intercrimenis? Es el camino que ha seguido en este caso del delito cometido desde antes de que se cometa hasta su cometimiento. O sea, por ejemplo, un tema de sicariato, desde que se contrató el sicariato, se hizo el seguimiento, etcétera, etcétera, hasta que se ejecuta el crimen, el delito propiamente dicho. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más entendemos como teoría del delito? Es un sistema que se sigue secuencialmente, en que paso a paso se van elaborando los diferentes, o sea, se van viendo los diferentes elementos, ¿no? Para llegar a 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 Queчеo que es paso a paso porque se lo va estudiando paso por paso pelo o pelo poco a poco se va teniendo una idea clara de alguna acción o omisión todo ese tipo de de circunstancias que se dan que se van dando o po les pido de favor de cuando 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 se identifica Mi nombre es Ligia Freire doctor Mi nombre es Ligia Freire, doctor, me acabé de participar. Gracias. Ya, correcto. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Un compañero? Doctor, disculpe, Vaino Faria le saluda. Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, claro, perfecto. Y que son características que debe tener una conducta humana para que pueda ser considerada delito, doctor. Es mi criterio, doctor. Bien, gracias. Doctora Nilevara. Gracias, doctor. Le saluda a Alex Guevara. Bueno, a título personal, creería que la teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad en comportamiento humano, ¿no? Ya sea esta a través de una acción o de una omisión, en el cual se deriva una posibilidad de una consecuencia jurídica penal. Bien. Doctor Fernando Muñoz nos dice que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídica penal a una acción humana. Bien, doctor Kelvin Vergara. Vergara. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Para mí, la teoría del caso son hechos relacionados donde el fiscal adecua algún tipo penal, para ser más claro. La teoría del caso... Bien. Bien. ¿Algún otro criterio sobre la teoría del delito? Del delito. Sí, doctor. Saluda a Fernando Calderón. Sí, es desde el comportamiento delictuoso, el camino al delito, desde el comportamiento delictuoso hasta la consumación en sí del delito. Muy bien. Muy bien. Bien. Miren que sí existe una relación entre lo que es intercrimina y lo que es. A ver, doctor Oscar Nieto. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Sí, la teoría del delito, o sea, es la aplicación de la ley penal mediante un método analítico que va a separar los distintos problemas en niveles o categorías. Que es la acción, la tipicidad, la antijolicidad y la culpabilidad en este caso. Bien. 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 Efectivamente, la teoría del delito está relacionada con el intercrimine, ¿no? El intercrimine es el camino del crimen, pero sin embargo, no es lo mismo que la teoría del delito. ¿Por qué razón? Porque el intercrimine corresponde más a una esfera teórica, en tanto que la teoría del delito corresponde más a una esfera jurídica. ¿Por qué indico esto? Porque el intercrimine, cuando empieza, mucho ojo, el intercrimine empieza con el pensamiento. Desde ahí empieza el intercrimine, con un plan de ideación. El pensamiento, sin embargo, como sabemos, no es punible, porque yo puedo pensar que voy a matar a una persona, pero nunca ejerzo un acto de exteriorización de esa conducta. Entonces, el intercrimine empieza en la mente del hombre que va a delinquir y que si él resuelve, porque viene un proceso de deliberación interior, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy a planificar una muerte? ¿La hago o la hago o no la hago? ¿La ejecuto o no la ejecuto? Entonces empieza un proceso de ideación en la mente humana, el cual es, si se llega a la exteriorización, obviamente puede terminar en un delito frustrado, puede terminar en un arrepentimiento, puede terminar en una tentativa, o puede terminar en la ejecución del delito. ¿No? Entonces, en cambio, la teoría del delito, ahí alguien le escuché una expresión a una compañera, dice, es un sistema secuencial. ¿Es un sistema secuencial de qué cosa? Es un sistema secuencial de elementos que deben de producirse totalmente para que esa conducta sea objetivamente imputable. Es decir, para que yo la pueda procesar como fiscalía ante el órgano jurisdiccional. La teoría del delito, consecuentemente, consiste en un sistema de categorías por los que el sistema debe de transitar, por lo que el fiscal debe velar, por lo que se transite por cada una de esas categorías, para llevar a el caso a una posible sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque puede darse el caso que en una de esas categorías me quede estancado. Yo me quedé estancado. Supongamos que son cuatro escalones a los que yo debo subir para llegar a hacer sentenciar a una persona. Entonces, y efectivamente, esos cuatro escalones están dados por una conducta, están dados por la tipicidad, están dados por la antijuridicidad y están dados por la culpabilidad. Estos son los sistemas clásicos, este es el sistema clásico de concepción de teoría del delito que es recogido en nuestro código orgánico integral penal. Este sistema es recogido en nuestro código, ¿por qué les digo? Porque en nuestro código hablamos de conducta, de exclusión de conducta, hablamos de tipicidad, hablamos de antijuridicidad, hablamos de culpabilidad y de todas las circunstancias que destruyen cada uno de estos elementos. Es decir, que la teoría, mucho ojo con esto, la teoría está inserta en nuestro sistema penal. El legislador nos pone o nos delimita claramente cuáles son las reglas de juego con relación a la teoría del delito. Situación que no ocurre en otros sistemas de justicia penal como los europeos principalmente, donde los cuerpos penales, donde los sistemas penales no plasman en sus cuerpos normativos, donde el legislador, mejor dicho, donde el legislador no plasma en sus cuerpos normativos penales el tema de la teoría del delito, sino que le da un amplio margen de confianza a sus jueces para que ellos recurran directamente a la jurisprudencia y a la doctrina. Esos cuerpos penales europeos van directamente a tipificar las infracciones penales. Nosotros tenemos una parte general de nuestro código que se refiere a la teoría del delito y tenemos ya las infracciones específicas en la segunda parte o en el segundo libro del código. Pero, como les digo, otras legislaciones no los tienen. Más directamente a tipificar las infracciones penales. Y si en tal sentido les estoy comentando que la teoría del delito es un sistema de categorías o un sistema secuencial de situaciones que deben cumplirse para que esa conducta sea objetivamente imputable, debemos identificar cuáles son cada uno de esos elementos que forman parte de esa secuencia. Pueden apagar el audio, parece que alguien está haciendo alguna actividad en casa, por favor. Bien, entonces, esos cuatro elementos, esos cuatro elementos, entonces, están dados por una conducta, están dados por una conducta, están dados por la tipicidad, están dados por la antijuridicidad y están dados por la culpabilidad. Es decir, nosotros en nuestro sistema penal tenemos cuatro categorías que forman parte de la teoría del delito. Algunos autores cuestionan esta clasificación. Indican que allí falta un elemento, allí falta un elemento que sería la culpabilidad, ¿no? Perdón, que sería la punibilidad. Que sería la punibilidad. Pero esa teoría ha sido ampliamente atacada, indicando que el tema de la punibilidad, es decir, el castigo, la punición, la pena que debe de imponerse, es una consecuencia del delito y más no parte de sus elementos constitutivos. Pero nosotros, como queda indicado, en nuestro sistema penal tenemos estos cuatro elementos que serían la culpabilidad, la tipicidad, la antijuridicidad y la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero yo les decía que siendo estos cuatro elementos parte de un sistema secuencial, entonces debemos entender que el escalón número uno es la conducta. Cuando superamos ese escalón número uno, subimos y pasamos al escalón número dos, que es la tipicidad, y de ahí pasamos al escalón número tres, que es la antijuridicidad, y finalmente pasamos al escalón final, que es el número cuatro, que sería la culpabilidad. Cuando nosotros pasamos esos cuatro escalones, entonces ahora sí tenemos un caso como fiscalía. Pero que resulta que la fiscalía se puede quedar estancada en uno de esos cuatro elementos, y de ahí viene un tema de teoría del delito, que puede ser aprovechado por la defensa para ser una defensa positiva de la que tratábamos ayer, y que ya mismo la vamos a ver con mayor amplitud, el tema de la defensa positiva. Entonces, yo cómo planteo, o cómo sé lo que es una defensa negativa, positiva, dentro del ámbito de la litigación oral, como abogado o defensor, si no conozco lo que son los elementos del delito, y cada una de las causas que destruyen estos elementos del delito, y por lo tanto no los voy a poder proponer en un juicio, como parte de mi estrategia, como dice el concepto en pantalla, de mi plan de visión sobre los hechos. ¿Cómo voy a delimitar, si yo planifico una legítima defensa y no conozco lo que es esto, cómo yo voy a desarrollar toda mi actividad en el juicio? Bien, entonces, así tenemos el primer elemento, la conducta. La conducta. Entonces, ¿qué es la conducta? Es la pregunta. ¿Qué es la conducta? La conducta es sobre todo una acción, pero también es una omisión. La conducta es una acción, pero también es una omisión. Pero no toda conducta le interesa al sistema de justicia penal, sino solamente las conductas que el sistema de justicia penal considera que son realmente lesivas para la sociedad. Así, por esa razón, nosotros vamos viendo que a medida que avanza la sociedad, avanza el derecho, porque así como la sociedad es dinámica, el derecho también es dinámico, la sociedad evoluciona, el derecho evoluciona. Y como la sociedad evoluciona, van apareciendo nuevas formas de criminalidad que hacen necesario que nuestro legislador inserte esas nuevas conductas penales en el sistema criminal, como también, como la sociedad se va haciendo un poco más liberal, también se hace necesario que el legislador vaya eliminando ciertas formas de conducta de nuestro sistema penal. Así nosotros tenemos, por ejemplo, conductas que han sido derogadas en el transcurso del tiempo, como las de el homosexualismo. En el antiguo código penal, en el artículo 516, el homosexualismo era un delito, imagínense. Era un delito. Ahora nuestro sistema punitivo, por el contrario, protege a estas formas de orientación sexual, porque incluso ahora nos ha insertado en nuestro cuerpo penal el delito de odio, y también nos habla de las personas homofóbicas, o sea, castiga también a los homofóbicos cuando nos habla del delito de odio, cuando se atenta contra la vida y la integridad física de esta clase de personas. Más vale, ahora protege esta orientación que tienen las personas cuando antes las castigaban. La sociedad evolucionó, el derecho evolucionó. Nosotros vemos que en el código orgánico del penal se eliminó recientemente cuando entró en vigencia en el 2014, ciertas figuras como por ejemplo la bigamia, la bigamia que consistía en adquirir un vínculo matrimonial, un segundo vínculo matrimonial sin haber disuelto el anterior vínculo matrimonial. Es decir, la persona que se casaba dos veces era un bigamo y por lo tanto podía ser objeto de un procesamiento, de un enjuiciamiento y de una pena. Ahora la bigamia ya no existe. Ahora ya se pueden casar dos, tres veces y no pasa nada. El sistema penal ya no lo considera una conducta punible. Sigue siendo una causa de nulidad de matrimonio, una causal de nulidad del matrimonio, pero no es una conducta que le interese ya el sistema penal. Entonces, así como se... ¿Sí? Es necedad del que se vuelve a casar. Correcto. También, pero delito ya no es. Pero delito ya no es. Me refiero, se vuelve a casar sin haber disuelto el vínculo matrimonial anterior. O sea, está casado dos veces y sus dos estados matrimoniales están vigentes. Esa es la bigamia, ¿no? El que se casa nuevamente habiendo disuelto el vínculo matrimonial anterior, entonces ya no es un bigamo sino un reincidente. Ya sería una conducta reincidente. Bien. Exacto, doctor. Entonces, pero así como van desapareciendo estas normas de conducta también se van insertando nuevas conductas que el legislador la considera penales. Como tenemos, por ejemplo, se me ocurre un delito nuevo que alguien se recuerde en el COIC, el delito de de sicariato. Miren, sicariato es la recetación no es una figura nueva, la recetación ha estado ya desde muchos años atrás. El sicariato, el sicariato es una figura nueva, figura nueva, recién aparece en nuestro sistema de justicia. Una figura nueva, ustedes veían cuando en el, pero como ocultamiento de cosas robadas, sí, esa es la recetación, recetar cosas robadas. Siempre se la se la ha conocido, son sinónimos. Bien, nosotros vemos en internet, sí, puede ser que hayan cambios, pero siempre ha estado esa figura, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en el internet, cuando nos dice, entramos a las páginas y dice, tu mujer te traiciona, dice, alguien se te quiere quedar con tus hermanos, se quieren quedar con tu herencia. También vemos que dice, los churqueros te fastidian con el cobro de las deudas, tienes una persona a la que le tienes odios, nosotros somos la solución, sicarios.com, ¿no? Entonces, es decir, la oferta del sicariato, a partir de la cual, efectivamente, la gente se contactaba a través de las redes sociales con estas personas y cometía delitos de sicariato. Pero, ¿qué sucedía? Que si ese sicariato no se ejecutaba, el legislador no hacía punible la conducta de simplemente haberse contactado con el sicariato a través de una red social, y eso no era cativo, no era punible, perdón. Pero, sin embargo, como fue una conducta en auge, que nosotros vemos con qué facilidad la gente contrataba a sicarios por las redes sociales, consecuentemente, ahora esa conducta está tipificada como delito, como oferta del sicariato, ¿no? Apareció una nueva forma de criminalidad que el legislador se vio en la necesidad de regularla, ¿no? Bien, entonces, así el derecho es cambiante. Entonces, pero estamos en el punto recién primero de la conducta, ¿no? Que puede ser como acción, es decir, cuando se ejecuta materialmente el hecho punible, pero también se puede producir como omisión cuando teniéndose la obligación jurídica de evitar un acontecimiento delictivo no se lo hace, como por ejemplo en esos casos que están surgiendo ahora de las madres que permiten que sus maridos lesionen, maltraten a sus hijos, o sea, los padrastos, ¿no? Y hasta lleguen a privarlos de la vida, los lleguen a matar y la mujer no hace nada, estando presente. Entonces, yo no lo hice, lo hizo él, sí, pero ella no hizo nada por evitar eso cuando ella tenía una posición de garante sobre la víctima y justamente el elemento de la posición de garante es un elemento esencial para que se produzca el delito por omisión. entonces la conducta es por acción o por misión pero yo les decía estamos recién en el escalón número uno y resulta que como fiscalía yo me voy a subir al escalón número uno y ya en ese momento me detengo y no puedo llegar al escalón número dos porque tengo impedimentos que me permiten materializar esa conducta, ¿no? O que me permiten considerar esa conducta como realmente lesiva para la sociedad. Entonces nosotros tenemos tres situaciones allí que estamos hablando anteriormente del caso pero es necesario que resulta que ustedes hacen una defensa positiva y dicen existe una causa de exclusión de conducta nuestro código la tiene como exclusión de conducta la doctrina también la conoce como ausencia de conducta y que son tres de memoria la fuerza física irresistible el movimiento reflejo y los estados de plena inconsciencia miren cómo es necesario explicar esto para poder hacer defensas positivas o si no no podríamos hacer entonces ¿dónde nosotros encontramos esto de los movimientos reflejos de la fuerza física irresistible y de los estados de plena inconsciencia? Lo encontramos en el artículo ¿qué me ayuda? ¿dónde está esto? en el artículo 24 del código orgánico integral penal ¿no? entonces ahí vemos no son penalmente relevantes ¿no? porque para que la conducta sea punible debe ser penalmente relevante pero cuando no es penalmente relevante cuando son consecuencias o resultados dañosos o peligrosos resultantes de la fuerza física irresistible de los movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia entonces miren tenemos tres figuras que atentan contra la conducta o que constituyen causas de exclusión de conducta y lo mismo que le explicaba ayer si no conocemos nosotros una prueba técnica una prueba científica ¿cómo podremos hacer nosotros una alegación al respecto? ¿cómo podremos exteriorizar un argumento? ¿cómo podemos desarrollar una actividad probatoria o controvertir la actividad probatoria del contrario si no conocemos esos elementos técnicos científicos? lo mismo va a ocurrir en el tema de la presentación del caso ¿cómo podemos hacer una defensa positiva si a veces podemos tener la figura pero como no la conocemos optamos por la defensa negativa cuando podríamos haber presentado una defensa positiva y la doctrina coincide en afirmar que lo mejor es presentar una defensa positiva porque tenemos una historia que contar tenemos una historia que controvertir ante la fiscalía y no necesariamente una defensa negativa donde solamente yo me voy a defender de todos los garrotazos que el fiscal me va a dar hablando figurativamente simplemente voy a tratar de esquivar los garrotazos pero yo no tengo un garrote con el cual también darle al fiscal porque no estoy presentando una defensa positiva entonces a veces tenemos las herramientas para defensa positiva pero como no las conocemos no las presentamos como autoridad del caso y ese es el problema gravísimo en nuestro sistema penal en la práctica entonces como causa de exclusión de conducta nosotros tenemos la fuerza física y resistible los movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia pero en que consisten cada una de estas figuras entonces tenemos fuerza física y resistible la fuerza física y resistible se puede producir por dos situaciones la una por un acto de la naturaleza y la otra por un acto del hombre una fuerza física y resistible como un acto de la naturaleza y otra por un acto del hombre el típico caso ejemplo de un caso de fuerza física y resistible como consecuencia de la naturaleza estamos en este momento en un edificio yo ahorita estoy en el piso 5 de un edificio y de pronto comienza a haber un terremoto yo no soy el único que está en el edificio aquí seguramente hay muchas personas y en ese momento todo el mundo sale despavorido el ascensor deja automáticamente de funcionar y todos sabemos que cuando hay un terremoto no se puede utilizar el ascensor es totalmente peligroso entonces la gente comienza a salir por las escaleras despavoridas y ese es el problema que somos presos o presas de pánico somos presas del incontrol no tenemos dominio propio en nuestros actos nos dejamos envolver del pánico y salimos corriendo en ese momento salen niños ancianos y lo que queremos es cada uno salvarse como pueda y no respetamos que hay niños y ancianos vamos corriendo y en la corrida tropiezo a un infante y ese infante roba por las escaleras o a un anciano se golpea la cabeza y muere ¿sí? ¿produce el resultado muerte como consecuencia de mi conducta? sí porque si yo no lo hubiera tropezado empujado no hubiera muerto ahora la pregunta es yo lo hice en forma intencional lo hice en forma deliberada ni siquiera lo hice por culpa por omisión lo hice como consecuencia de una fuerza física irresistible que era un acto de la naturaleza un terremoto si no hubiera existido el terremoto pues no hubiera pasado nada entonces es una fuerza física irresistible eso entonces eso es una exclusión de conducta como por motivo de fuerza física irresistible como un acto de la naturaleza pero yo les decía que el tema de la fuerza física irresistible también se puede producir como consecuencia de un acto del hombre resulta que María es una cajera siempre con ejemplos los entendemos mejor María es una cajera y trabaja en una entidad bancaria y de pronto a María le secuestran a su hijo ella no lo sabe y María es la la persona indicada que tiene acceso hacia las cajas fuertes de la entidad bancaria de pronto le secuestran al hijo y la llaman a María a las secuestradores y le dicen mira María tenemos en este momento a tu hijo si tú no vas a la caja y dejas desactivadas las seguridades ya que van a ir dos personas a retirar el dinero nosotros en este momento vamos a asesinar a tu hijo y efectivamente se lo ponen al niño al teléfono y el niño grita y llora y ella lo escucha ¿qué hace ella? va desactiva las cajas con el propósito de que se salve la vida de su hijo y van dos personas delincuentes y retiran el dinero se lo roban entonces había una fuerza física irresistible si había una fuerza física irresistible porque consecuencia de un acto del hombre si ella no hacía eso pues era muy probable que le asesinen a su hijo y nadie quiere eso prefiere irse presa prefiere perder su trabajo prefiere volverse una delincuente colaborando con los asaltantes pero ella no va a permitir que a su hijo le hagan daño ¿no? ella podía resistirse a aquello ¿quién se puede acaso resistir que a su hijo le hagan daño y es un es una una demostración clara y real verdadera que se lo van a matar entonces eso es una fuerza física ella no puede resistirse a esa coacción que le están haciendo ¿no? que no necesariamente la fuerza física irresistible es física mucho ojo porque pero no estaban al lado de María ¿no? le pusieron un revólver ¿no? la amarraron ¿no? pero la fuerza física irresistible puede ser física puede ser moral o puede ser psicológica ¿no? ahí está la fuerza física irresistible entonces miren ahí tenemos un motivo de exclusión de conducta tenemos otro motivo de exclusión de conducta que son los movimientos reflejos escucho los movimientos reflejos ¿qué es esto de los movimientos reflejos? resulta que que Pedro trabaja en una galería donde hay obras suntuosas hay obras de valor obras carísimas están sobre pedestales todas estas supongamos que sean esculturas están sobre pedestales bien bonitas elegantes en definitiva es una galería pero Pedro sufre de ataques epilécticos él toma su medicina pero en cierta ocasión pese a que tomó su medicina padeció de un ataque epiléctico sabemos lo que lamentablemente ocurre con las personas epilécticas le dan convulsiones le dan ataques y no pueden controlar sus movimientos no pueden controlar sus movimientos de las manos de las extremidades superiores e inferiores del cuerpo se hacen involuntarios esos movimientos son movimientos reflejos por eso es que a lo que se produce este ataque de epilepsia Pedro va tumbando todas esas joyas todas esas esculturas las esculturas caen en el piso y se rompen entonces se puede excusar de daño a bien ajeno a Pedro ¿no? acaso él quiso romper todo eso fue consecuencia de un ataque epiléctico y por lo tanto se produjo un movimiento reflejo miren entonces supongamos que nosotros tengamos un caso de esto ¿no? defendamos somos abogados de Pedro y aquello ocurre pero no conocemos lo que es los movimientos reflejos ¿qué vamos a decir? Pedro le dio una epilepsia o sea vamos a argumentar de hecho pero no vamos a argumentar de derecho ¿no? entonces nuestros argumentos en el cierre deben ser de hecho y de derecho para que tengan mayor contundencia no vamos a apelar ay pobrecito Pedro al lado humano al juez no vamos a apelar nosotros vamos a fundamentarnos en una base legal que constituye un motivo de exclusión de conducta cuando hablamos de exclusión de conducta significa que el primer elemento de la teoría del delito queda destruido ¿no? si no hay conducta ¿para qué voy a pasar a la tipicidad? ya me quedé allí en ese escalón ya no tengo que pasar a la tipicidad ni mucho menos a la tipicidad ni mucho menos a la culpabilidad como todo este sistema perfectamente de engranaje de lo que es la teoría del delito ya no voy a ir al segundo escalón ya me quedé allí y el tercer caso de exclusión de conducta que sería el estado de plena inconsciencia estado de plena inconsciencia ¿qué es esto del estado de plena inconsciencia? ¿quién tiene una idea? a ver de lo que es el estado de plena inconsciencia un ejemplo puede ser doctor la persona que estaba con esto de algún tipo de sustancia estupefaciente y habitualmente no consume muy bien ¿será una persona sonámbula? muy bien ¿se fue en hipnosis? muy bien sonámbulismo embriaguez letárgica dice bien bien ¿no? entonces efectivamente el estado de plena inconsciencia es aquella condición en la que una persona no es consciente de lo que hace inconsciencia no es consciente sabemos que para que el delito sea punible deben existir dos elementos como parte del dolor que serían la voluntad y la conciencia pero aquí está inconsciente mucho ojo la voluntad y la conciencia pero aquí está inconsciente y efectivamente las figuras típicas de la inconsciencia son el sonambulismo y el embriaguez pero la embriaguez puede estar puede estar en un estado de inconsciencia pero mucho ojo la pregunta es ¿la embriaguez constituye un estado de plena inconsciencia? perdón constituye una causal de exclusión de conducta no es una situación agravante más bien doctor ah por ahí va entonces entonces ¿qué entendemos por por letargia? creo que dice la compañera ¿no? pero se me está saliendo entonces el letárico ya es el máximo estado de la embriaguez cuando ya comienzan los síntomas a vomitarse creo que es eso ¿no? a vomitarse está inconsciente ya pierde toda la su raciocinio es un estado de inconsciencia absoluta y total sí pero sí correcto pero ¿por qué se produjo mucho ojo? ¿por qué no? porque puede ser una embriaguez en la que está privada de su de su conciencia pero no necesariamente es una causa de destrucción de la nació de un hecho voluntario la voluntad de Tomás claro porque recordemos que al embriaguez se le da un tratamiento diferente ¿no? cuando es cuando es una embriaguez fortuita no es atenuante ni agravante cuando es una embriaguez buscada es decir chuta yo no tengo ánimo de violar a esa chica me voy a pegar una borracha y la violo entonces más vale y es una una circunstancia de agravación de la conducta ¿no? pero mucho ojo esa embriaguez en estado de inconsciencia no es parte de la del estado del estado de la inconsciencia como una situación jurídica de exclusión de conducta ¿no? entonces porque a la embriaguez se le da un tratamiento diferente claro que si es un estado de plena inconsciencia pero no entra en el tema de la exclusión de conducta porque la propia norma le da un tratamiento expreso al tema de la embriaguez lo que no sucede con los otros casos que han mencionado sonambulismo embriaguez o un tema de de suministro de sustancias estupefacientes y psicotrópicas contra la voluntad de la víctima ¿no? poniendo un ejemplo poco convencional cuando el chavo del 8 se robaba los platos en un estado de sonambulismo se podía considerar como una conducta delictiva no lo hacía con voluntad ni conciencia no sabía ni lo que estaba haciendo el tema de las personas de las personas hipnotizadas alguien por ahí dijo también hipnotismo efectivamente podemos cometer conductas punibles estando totalmente hipnotizados y estamos en un estado de plena inconsciencia ¿no? que muchas personas no creen en la hipnosis pero definitivamente es una situación que realmente sucede y el típico caso de las dulces sueños que mencionó aquí el colega ¿no? recordemos que el tema de los dulces sueños se lo hace a través de una droga denominada escopolamina la escopolamina que a veces tiene su origen en esa famosa planta que le llaman de la campana que por aquí hay bastante en Guayaquil ¿no? no sé cómo si la amapola la campana cuál es el proceso de la maceración que le hacen en un químico no sé pero lo utilizan como esta sustancia ahora ¿cuál es el efecto de la amapola de la campana de la escopolamina de la burundanga como se la conoce en el léxico común que reduce que reduce o obnovila o sea elimina la capacidad volitiva es decir la de la voluntad bloquea la capacidad volitiva pero no la capacidad motriz o sea la capacidad de movimiento por eso es que esta droga se la utiliza generalmente en dos típicos casos de delitos los delitos contra la propiedad y los delitos sexuales entonces ubiquémonos en el tema de los estados de plena inconsciencia como causa de exclusión de la conducta en un tema de en un tema de delito contra la propiedad entonces resulta que Pedro le da a Juan una tarjeta de retiro del cajero una tarjeta de débito Pedro le da a Juan y Juan es víctima de la escopolamina pero lo pone en una cantidad precisa porque si se excede puede generar la muerte cuando la escopolamina se la entrevera con alcohol el efecto se multiplica muchas más veces que cuando se lo hace simplemente en una en un jugo o en agua en una en una cola entonces deben saber suministrar la cantidad precisa para que esta persona pierda su capacidad volitiva o sin la voluntad pero no pierda su capacidad motriz y se vuelve en una en un robot cumplidor de orden por eso cuando van al cajero le dicen saca tanto dinero compremos aquello vamos a tu casa y vaciamos todo no levantan sospechas en los guardias porque el señor está actuando normalmente el señor saluda pero está totalmente en las nubes el señor saluda a sus vecinos voy a sacar esto y el guardia le dice no tranquilo que yo me voy cambiando de casa pero pero volitivamente no tiene absolutamente nada entonces cometió un delito sí porque le sacó puede haber un abuso de confianza ya le sacó todo el dinero del banco a su compañero que le confió la tarjeta pero lo hizo en un estado de plena inconsciencia habría un tema de exclusión de conducta por estado de plena inconsciencia entonces fíjense ahí tenemos tres propuestas de defensa positiva para la defensa técnica de la persona pronunciada es decir tenemos un caso de exclusión de conducta como movimiento reflejo o un caso de exclusión de conducta como fuerza física irresistible o de exclusión de conducta como estado de plena inconsciencia ¿no? ahí tenemos tres alternativas de defensa positiva yo les decía que la fiscalía tiene solamente una opción de teoría del caso solamente lleva un delito al tribunal como historia que contar vemos que la defensa tiene una arista ahí ya vamos viendo que tiene tres alternativas entonces ahora vamos a ver otras alternativas cuando analizamos la tipicidad por eso es que nosotros no podemos o sea no puede haber una clase donde se enseña teoría del caso si no la relacionamos con la teoría del delito porque como veíamos ayer aquí nacen las opciones de defensa negativa y defensa positiva defensa negativa simplemente niego puede haber un tema de estado plena inconsciencia pero el defensor solamente dice yo niego lo que la fiscalía lo está acusando de robo de abuso de confianza a mi dependido cuando tiene una opción fuerte de propuesta positiva como sería el estado de plena inconsciencia ¿no? bien entonces vamos a entrar a la segunda categoría ¿no? hablamos que era un sistema secuencial un sistema de categorías en todo el atorio del delito ya hemos visto recién el primero que es la conducta ahora vamos al segundo que sería la tipicidad entonces miren que en el tema de tipicidad es importantísimo porque a partir de la tipicidad nosotros vamos a estudiar dos vamos a estudiar una figura que forma parte de las reformas de diciembre del 2020 en el código orgánico y control penal como es el error de tipo y cuando leamos o analicemos el tema de la cuarta teoría de la cuarta la cuarta categoría de la teoría del delito que será la culpabilidad allí vamos a ubicar la teoría vamos a ubicar el error de prohibición entonces tenemos el error de prohibición y tenemos el error de tipo el error de tipo que corresponde a la tipicidad que vamos a estudiar en este momento y el error de prohibición que corresponde a la categoría del delito de culpa del elemento de la culpabilidad ahí tendríamos otras opciones miren de defensa positiva muy interesantes en los temas de delitos contra la vida en los temas de delitos sexuales en el error de prohibición perdón en el delitos sexuales en el error de en el error de tipo bien entonces para llegar a establecer cuáles son esas situaciones que destruyen la tipicidad así como en la conducta esa acción omisión es destruida por tres elementos que son la fuerza física irresistible el error de tipo perdón la fuerza física irresistible los movimientos reflejos y los estados de la inconsciencia la tipicidad también tiene sus circunstancias que la pulverizan pero primero veamos lo que es la tipicidad para poder analizar después lo que son esas circunstancias que despedazan a la tipicidad ¿no? entonces ahí tenemos la tipicidad está relacionada con el principio de legalidad la tipicidad está relacionada con el principio de legalidad ¿por qué razón? porque la tipicidad significa que no puede haber una conducta punible si previamente no está establecida como tal como conducta punible en el ordenamiento jurídico penal hay conductas que son reprochables desde el punto de vista moral desde el punto de vista de la ética desde el punto de vista social pero penalmente no lo son ¿no? entonces porque hay ciertas conductas que se cometen pero que no están tipificadas en un delito entonces la tipicidad tiene relación con la legalidad nulo un crimen nula buena sin el eje famoso aforismo universalmente conocido sobre la legalidad no puede haber una sanción para una conducta que previamente no ha sido establecida como delito entonces para conocerla para saber lo que es la tipicidad mucho ojo debemos de conocer lo que es el tipo penal el tipo penal que es la descripción que el legislador hace de una determinada conducta para considerarla como delito entonces los tipos penales mucho ojo no nos confundamos con lo que son los elementos de la teoría del delito con lo que son los elementos del tipo penal porque los elementos de la teoría del delito son conducta tipicidad antijuricidad y culpabilidad en cambio los elementos del tipo penal que corresponden dentro de esas categorías al estudio de la tipicidad son el sujeto activo de la infracción el sujeto pasivo de la infracción los los elementos perdón son son se los pongo de mayor a menor los elementos del tipo penal son los elementos objetivos y subjetivos muchos nada más objetivos y subjetivos dentro de los objetivos dentro del elemento objetivo se encuentran en el sujeto activo de infracción el sujeto pasivo de infracción y la descripción típica de ese tipo penal que normalmente está dado por un verbo rector un verbo central un núcleo central y finalmente la parte subjetiva que es cuando el delito hay que establecer si lo cometió con dolo o con culpa ahora esta situación que a veces resulta un poco compleja cuando no tenemos un estudio detenido un estudio minucioso de eso resulta complicado para aplicar teorías del caso positiva sustentadas en los errores de tipo porque el error de tipo es una figura realmente compleja el error de prohibición es una figura realmente compleja entonces la tipicidad tiene relación con el tipo penal y yo les decía el tipo penal tiene elementos objetivos y subjetivos objetivos tenemos sujeto activo de infracción mucho ojo con esto sujeto activo de infracción ¿cuál es el sujeto activo de la infracción? les pregunto ¿cuál es el sujeto activo de la infracción? el que comete el acto delictuoso bien ¿cuál es el sujeto pasivo de la infracción? contra quien se comete el acto doctor muy bien ¿cuáles son los elementos descriptivos normativos? los hechos contundentes a la violación de la norma sí muy bien los las condicionantes jurídicas para que se configure el delito que pueden ser normativos descriptivos y tienen una acción entonces nosotros para entenderlo mejor a ver vamos a tomar ¿quién ayuda a tomar un delito cualquiera en el código penal en el código orgánico penal delito veamos a la sala ¿qué delito? el robo agravado robo agravado artículo 189 vamos a ver 189 entonces nos dice la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosas inmuebles ajenas ya sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarla en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad será sancionado con pena de 5 a 7 años bien veamos en este tipo penal en este tipo penal ¿cuáles son los elementos del tipo penal? entonces nosotros decimos la persona que ahí está el sujeto activo ¿no? la persona que ¿no? entonces cuando decimos la persona que significa que cualquier persona puede cometer un delito ¿verdad? entonces nos encontramos frente a un delito que en doctrina a una clase de delito que en doctrina se conoce como delito impropio el delito impropio cualquier persona lo puede cometer como el robo ¿quién puede robar? cualquiera puede robar delito impropio un delito de violación ¿quién puede cometer violación sexual? cualquiera puede cometer violación sexual ¿quién puede abusar de la confianza de otro? cualquiera entonces cuando el tipo penal empieza con la persona que significa que se refiere a cualquier persona sea el cura sea el presidente de la república sea religioso sea funcionario público cualquier persona eso da lugar a un origen de una de las clasificaciones del delito que sería el delito impropio pero también ahí tenemos delito propio el delito propio se produce cuando una determinada persona que ostente cualquier que ostente alguna calidad condición cargo comete delito entonces es un delito que sólo lo pueden cometer esas personas por ejemplo ubiquémonos en el delito de prevaricato creo que está en el alguien recuerda en qué artículo está el prevaricato pueden buscar el prevaricato en el código no es el artículo 268 269 ¿cuál? 269 me parece 268 269 ya muy bien 268 perfecto ¿no? entonces miren el 268 ¿cómo empieza la reacción? dice los o miembros de la carrera judicial jurisdiccional los árbitros en derecho que fallan contra la ley expresa ¿no? y en el otro también habla en el 269 habla del prevaricato de los abogados eso es un delito impropio porque cualquiera no puede cometer prevaricato los fiscales estamos exentos no cometemos prevaricato cualquier persona los médicos cualquier persona no comete prevaricato los prevaricato solamente lo conocen lo cometen los jueces de la función judicial muchos ni siquiera cualquier juez porque puede ser un juez administrativo de coactiva puede ser un juez de aduana no comete no comete no comete prevaricato puede laborar por buscar acuerdos bueno él no puede buscar acuerdos creo el acuerdo le he propuesto no es discutible el tema bueno pero lo que quiero destacar es que solamente pueden cometer ciertos delitos quienes otenden ciertas calidades entonces ahí nos encontramos ante una clasificación de delito que se conoce como delito propio pero en el caso de robo que estamos analizando en el 189 sería un delito impropio ¿no? porque dice la persona que bien sigamos entonces decíamos que el tipo penal tiene elementos objetivos dice no comete prevaricato el juez en la etapa conciliatoria bueno no no creo bien entonces como estamos analizando el 189 propuesto por uno de ustedes nos dice entonces cualquier persona puede ser víctima del robo consecuentemente cualquier persona es el sujeto pasivo de la infracción ahora ¿cuáles son los elementos normativos o descriptivos? entonces sería el que utiliza la amenaza la violencia tiene algunos ¿no? la sustracción el apoderamiento de cosas muebles ajenas consecuentemente si yo me apropio de un inmueble no cometo robo estaría ante otra figura pero no robo porque en el robo solamente me habla de cosas muebles ¿no? etc. esos son los elementos descriptivos la violencia la sustracción la amenaza el apoderamiento de cosas ajenas en la parte objetiva del tipo penal y en la parte subjetiva ¿cuál sería la parte subjetiva? eso ya está en la intención del sujeto activo de infracción en este caso es una conducta dolosa es una conducta dolosa actúa deliberadamente con el signo de causar daño ¿no? bien ahora eso es el tipo penal que resulta necesario analizarlo como parte de la tipicidad ahora yo les decía así como existen causas de exclusión de conducta que destruyen el tema de la conducta también existen casos casos que atentan contra el tema de la tipicidad entonces estas situaciones ¿cuáles son? son la sí correcto uno de ellos es el error de tipo el otro es la atipicidad que no lo dice el código pero que está recogido por la doctrina y que es necesario establecerlo la atipicidad que puede ser absoluta o puede ser relativa vamos primero al tema de la atipicidad ¿no? absoluta la atipicidad que puede ser absoluta o relativa la atipicidad absoluta no hay que darle vuelta o sea esa norma no está descrita en la ley por ningún lado por ejemplo el ejemplo el tema que proponíamos hace un momento la bigamia ¿está o no está en el código? no está es una conducta atípica no se encuentra en el código ¿qué otra conducta atípica tenemos? en una época era delito imagínense el concubinato era un delito en épocas antiguas así como el homosexualismo no es una conducta penal el adulterio no lo es es una causal de divorcio creo pero no es una conducta penal ¿no? son conductas atípicas es decir cuando hablamos de conductas atípicas significa que al sistema penal no le interesa esas conductas porque no las considera lesivas es un problema de cada quien de pareja es un problema a lo mejor si lo quieren considerar inmoral ético contra las buenas costumbres contra lo que sea pero penal no es ¿no? entonces lo que hizo la persona no está descrito como conducta penal en ninguna parte del código por lo tanto es una conducta penalmente atípica en forma absoluta pero también hay las conductas atípicas en forma relativa que se producen en los casos concretos y este tema es de mucha importancia para los abogados que están en libre ejercicio especialmente la atipicidad relativa a veces por desconocer estos temas no proponemos una teoría del caso positiva cuando podríamos ganar el caso a través de una jugada pastor alemán cuatro o tres movimientos en el ajedrez jaque mate de entrada ¿no? la atipicidad relativa entonces yo significa que para que para que una conducta sea típica ¿no? para que una conducta sea típica en un caso concreto me refiero ese hecho fáctico ese hecho fáctico debe de acoplarse milimétricamente a todos y cada uno de los elementos del tipo penal si no se subsume totalmente ese hecho fáctico totalmente sino también en una sino solamente en una parte o a lo mejor en la mayoría de sus partes pero no en todas entonces nos encontramos frente a un caso de atipicidad relativa es decir en la atipicidad absoluta ningún elemento de ese hecho se subsume a la norma penal en cambio en la relativa una parte sí y otra parte no o la mayoría sí pero una partecita no en cuyo caso no puede ser punible ¿no? nos quedamos allí nos quedamos allí en el segundo escalón del sistema secuencial de la teoría del delito que sería la atipicidad porque estamos frente a un caso de atipicidad relativa entonces ¿quién me puede proponer un ejemplo y aquí sí los quiero ver de un caso de atipicidad relativa que hayan conocido o que a ustedes ahorita se les ocurra piensen ¿cómo podría producir un caso de atipicidad relativa? como les digo el hecho fáctico el hecho fáctico no se subsuma no se acopla totalmente a los elementos jurídicos del tipo penal sino solamente en una parte de ellos ¿tienen el ejemplo ¿alguien? Nadie doctor disculpe no sé si me puede equivocar en el caso pero como que una persona va a robar con un arma de fuego pero el arma de fuego no tiene balas que se yo o está dañado alguno de los elementos para que pueda realizar el disparo ya ya o sea usted le va a quitar el elemento de la violencia ¿no? reformando un poco el ejemplo anterior que el arma sea de juguete que el arma sea de juguete pero miren que en ese evento si está regulado igual como delito está regulado porque si el arma es de juguete o no es de juguete o es de ladera igual se está apropiando de los bienes ajenos a lo mejor de acuerdo al criterio de cada uno me podría cambiar a un robo simple la figura pero existe mucha jurisprudencia que en ese sentido dice tanto nacional como extranjera que dice que el arma de juguete o el arma que no tiene sus sistemas operativos de disparo en óptimas condiciones y por lo tanto no puede producir disparos tiene por propósito tiene por propósito reducir la capacidad de defensa de la víctima porque esta no sabe si dispara o no si es de juguete probablemente si es en la noche entonces sobre ese tema existe mucha jurisprudencia que indica que igual la violencia se opera así sea un arma de juguete porque la violencia como dice el 189 vamos a ver miren que tenemos que ver despacito desmenuzar porque estamos analizando justamente el 189 y analicemos analicémoslo con ese ejemplo del arma de juguete doctor buenos días disculpe podría ser el mismo ejemplo el arma de juguete pero más bien con el tipo penal del porte de arma que al momento de realizar la pericia balística no era un arma ni tampoco era para producir disparos por supuesto ahí sí es diferente en el tema del arma pero miren que aquí nos dicen la persona que mediante amenazas si se dan cuenta miren amenaza o sea me amenazó con un arma de juguete sí pero me amenazó no necesariamente me produjo el daño físico pero hubo la amenaza dice amenaza o violencia entonces cuando nosotros vemos bastante jurisprudencia entonces nos dice la violencia es física es moral y es psicológica acaso que no produce un efecto psicológico en la víctima del arma de juguete cuando la víctima no sabe que el arma de juguete y me va a matar me va a disparar entonces se produce el efecto psicológico negativo en la víctima y por lo tanto un amplio sector de la jurisprudencia nos dicen que el arma de juguete mientras la víctima no sepa que de juguete se configura se configura el robo con violencia entonces en el tema de la doctora que propone con el arma de juguete en un tema de tenencia de armas yo más considero que es un tema de de atipicidad absoluta de atipicidad absoluta porque la legislación no contempla como delito que se pueda castigar una conducta de una persona que porte un arma de juguete ¿no? ya entonces vamos a proponer un ejemplo vamos a proponer un ejemplo de de atipicidad relativa que me ocurrió a mí en la vida real y la verdad que es lo único que se me ocurre como hecho fáctico porque eso es un poco difícil a ver resulta que había una instrucción fiscal de una persona que estaba haciendo procesada por el delito que ha sido recientemente insertado en nuestro COIC el delito de ejercicio ilegal de la profesión creo que está en el 3.30 o por ahí vamos a ver 3.30 alguien nos puede leer por favor no no es el 3 3.30 3.30 3.30 sí el 3.30 alguien me ayuda con la lectura del 3.30 artículo 3.30 ejercicio ilegal de la profesión la persona que ejerza la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exige a título profesional será sancionada con pena privativa de la libertad de seis meses a dos años las o los profesionales que favorezcan la actuación de otra persona en el ejercicio ilegal de la profesión serán sancionadas o sancionados con pena privativa de la libertad de tres meses a un año e inhabilidad del ejercicio de la profesión por seis meses bien muchas gracias entonces miren la persona que delito propio o impropio de acuerdo al análisis que hicimos hace un momento es delito propio o impropio es delito impropio cualquier persona que no tenga título perfecto dice que ejerza la profesión sin título que ejerza la profesión sin título está un elemento exigible para el tipo penal pero le adiciona una condición miren tenga la persona que ejerza la profesión sin título dice pero en aquellas actividades en las que la ley exige título profesional ¿no? resulta que una persona está haciéndose pasar como abogado y este es el caso real y le dice él es socio de un colegio de un perdón de un estadio este es un caso real es socio de un estadio y tiene problemas con los administradores de la suite de los estadios y le dice le manda una carta y le dice que él necesita una reunión con él para aclarar ciertos puntos que están relacionados con la mala administración de la suite de los estadios firma Pedro abogado abogado Pedro firma abogado Pedro mucho firma abogado Pedro y resulta que Pedro no es abogado la pregunta es él se está haciendo pasar como abogado evidentemente si se presenta como abogado en una carta ante otra persona y por esa carta lo procesan por el delito de ejercicio ilegal de la proyección en el 330 ahora la pregunta es para enviar una carta haciéndosela firmar como abogado es necesario que esa sea una actividad exclusiva de los abogados o cualquier persona puede mandarle una carta a una persona tiene la diferencia cualquier persona puede enviar una carta pero él está poniéndose como abogado o sea él mismo como abogado sí correcto pero mucho estamos hablando de la atipicidad relativa el ser se pasa como abogado es incuestionable pero la pregunta es es necesario que yo sea abogado o no para enviar esa carta no no es necesario dice la norma que nos dice en aquellas actividades actividades en las que la ley exija título profesional mucho no le exige mandar esa carta diferente es que él se presente a una audiencia mucho ojo se presenta a una audiencia para presentarse a una audiencia la ley sí me exige que debo ser abogado ¿no? entonces ahí hay un hay un tema de de que ese hecho fáctico mucho ojo ese hecho fáctico no se subsume totalmente a todos los elementos del tipo penal establecidos en el artículo 330 del código le faltó un elemento que son que en aquellas actividades en las que la ley exige hacer tener título profesional ¿no? entonces y por ese tema nos encontramos un caso de de atipicidad relativa entonces así podríamos tener muchos casos en los que la historia que contamos la historia que por ejemplo el fiscal quiere contar como delito la cuenta como delito pero de pronto la defensa detecta que le falta un elemento para que sea considerado totalmente como ese delito y la defensa técnica tiene aquí un caso de defensa positiva en el que podría proponer un caso de atipicidad relativa el cual consecuentemente atenta contra la tipicidad bien entonces ahí tenemos otro caso de defensa positiva ahora vamos al tema de la otra situación que hace que la tipicidad no sea aplicable tenemos entonces la nueva figura inserta en nuestro ordenamiento jurídico que es el error de tipo que el error de tipo podría ser también una nueva figura para proponerla como defensa positiva mucho como defensa positiva dentro del ámbito de la teoría del caso entonces el error de tipo lo encontramos en el artículo 28.1 del código orgánico de la penal el 25 nos dice los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes ya analizamos nosotros los elementos de las conductas que son el elemento objetivo el subjetivo y dentro del elemento objetivo se encuentran el sujeto activo de infracción el sujeto pasivo de infracción los elementos descriptivos o normativos que siempre están en dinámica a través de un elemento central que es el verbo rector y la parte subjetiva de ese tipo penal que está dada por la intención o la intencionalidad de la persona en cometer ese delito donde se establece si lo hizo con dolo o culpa bien dentro de los temas de tipicidad que atentan contra esta entonces tenemos el error de tip ¿no? ahora ¿qué es el error de tip? dice dice la norma no no existe infracción penal dice no existe infracción penal cuando por error o ignorancia invencibles debidamente comprobados se desconocen uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal mucho se desconocen uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal claro está que la gente confunde que ese desconocimiento se refiere a la parte jurídica no se refiere a la parte jurídica mucho ese desconocimiento no es relacionado a la parte jurídica es decir yo no tengo por qué conocer todas estas cosas que estamos nosotros refrescando aquí la gente no tiene idea de estas cosas que estamos hablando la gente no tiene idea de lo que es un elemento objetivo un elemento subjetivo de otro tipo penal de lo que es difícil la gente no tiene por qué conocer esas cosas todo el mundo no es abogado ni siquiera todos los abogados sino los abogados penalistas los que estamos introducidos en el área penal somos los que conocemos estas cosas entonces mucho ojo que cuando la norma nos dice la persona desconoce uno o varios de los elementos subjetivos del tipo penal no se refiere a la parte jurídica del tipo penal sino a la situación fáctica o sea a los hechos se refiere a lo fáctico entonces cómo podríamos proponer este ejemplo alguien de ustedes alguna vez escuchó hablar de Pistorius ese ¿qué parte le repito doctor? lo que estaba comentando hace un momento sobre el error de tipo doctor ya correcto Oscar Pistorius bien antes de entrar a Pistorius vamos nuevamente a explicar el error de tipo les ruego que pongan mucha atención porque es una figura realmente compleja yo lo entiendo es difícil a mí me tocó a mí me costó entenderlo me costó entenderlo porque es muy complejo si no entendemos cuáles son los elementos del tipo penal no podremos entender lo que es el error de tipo como tampoco podremos entender lo que es el error de prohibición por eso es que para explicar el error de tipo y el error de prohibición que lo voy a explicar cuando entremos a la culpabilidad se me hizo necesario explicar toda la teoría del delito que la estamos analizando recién en el segundo elemento pero dentro de este segundo elemento de la tipicidad me resultaba importante explicar los elementos del tipo penal relacionados con el delito en sí y decíamos que los elementos del tipo penal son el sujeto activo de la infracción es decir la persona que comete el delito que puede dar lugar a la clasificación del delito en propio o impropio el sujeto pasivo de la infracción que es aquella persona contra quien se ejecuta el hecho punible y los elementos normativos o descriptivos del tipo penal cuyo eje de conducta está dado por un verbo rector un verbo central que es aquel que matar y violar y robar etcétera dentro de las situaciones que atentan contra la tipicidad teníamos la atipicidad que podía ser absoluta o relativa y también tenemos el error de tipo entonces vamos a entrar recién al error de tipo entonces el error de tipo es una figura que recién se introdujo a nuestro código en el mes de diciembre del año 2019 mes de diciembre 2019 y que está en el 28.1 de la siguiente forma no existe infracción penal dice no existe infracción penal cuando por error o ignorancia invencibles debidamente comprobadas se desconoce uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal que es un poco complejo entonces vamos a graficarlos con un ejemplo para poder entender esta figura y después nos regresamos a la parte jurídica vamos con un ejemplo clásico yo les hablaba de Oscar Pistorius Oscar Pistorius era un es un campeón como se llaman paraolímpico una olimpiada quedó campeón de las personas con discapacidad creo que es una persona sin piernas o si entonces quedó campeón de los paraolímpicos Pistorius tenía una novia una mujer muy hermosa guapa campeón paraolímpico de 100 metros plano muchas gracias ahí está más precisa de la información bien entonces Pistorius tenía una novia muy bonita muy guapa a la que mató mucho mató a la novia y terminó sentenciado a 20 años de prisión a 20 años ¿cómo fueron los hechos que o sea en términos generales se conocían los hechos como que él le dispara le da un tiro dentro de la casa la defensa de Oscar Pistorius fue error de tipo por eso viene el ejemplo la defensa de Oscar Pistorius fue error de tipo entonces Oscar Pistorius decían o sus defensores decían que él estaba en su casa cuando de pronto se percata de una sombra que ingresa por la ventana de la casa y Oscar Pistorius pensando que se trataba de un ladrón que le venía a robar y obviamente él siendo él siendo inválido tenía poca posibilidad de defenderse ante un delincuente entonces él le dispara y la mata es decir que según Pistorius no quería matar a su novia sino que él la mató pensando que era un ladrón el nombre de error de tipo mucho error que es un error el error es una falsa percepción de la realidad en este caso él tiene una falsa percepción de realidad a pensar al creer que su novia es un ladrón según la defensa y de tipo porque nos dice la norma que desconoce uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal en este caso les pregunto ¿cuál cuál es el elemento objetivo del tipo penal dentro del caso Pistorius el sujeto activo de infracción ¿cuál sería el sujeto activo de infracción? ¿quién es el sujeto activo de la infracción en el caso Pistorius? él porque disparó el arma en este caso perfecto muy bien ¿quién es el sujeto pasivo de la infracción en el caso Pistorius? la novia la novia muy bien Pistorius dice que le disparó a la novia porque pensaba que era un ladrón se equivocó entonces Pistorius se equivoca en cuáles de los elementos del tipo penal al pensar que era un ladrón correcto ese es el hecho fáctico ahora jurídicamente veamos él se equivoca pensando que era un ladrón ese es el hecho fáctico ahora acoplemos ese hecho fáctico a lo que nos dice la norma sobre el error de tipo entonces dentro del caso Pistorius ¿cuál sería el sujeto activo? perdón ¿cuál sería el elemento sobre el cual se equivoca Pistorius? perfecto Yolanda Chens Yolanda Chafla doctora se equivoca en el sujeto pasivo muy bien Pistorius se equivoca en el sujeto pasivo porque le dispara a su novia pensando que era un ladrón o sea él no quería dispararle a su novia él quería dispararle a un ladrón ¿no? entonces cuando claro de acuerdo a la percepción de Pistorius por error de tipo el supuesto ladrón sería el sujeto pasivo pero en realidad el sujeto pasivo es la novia ¿no? entonces Pistorius se equivoca en el sujeto pasivo ¿sí? entonces Pistorius no tiene por qué conocer esta parte jurídica porque a veces la gente se confunde lo que Pistorius se confunde es en una situación fáctica en una situación de hecho no de derecho ahora nosotros acoplamos esa situación fáctica a una situación de derecho como parte de una teoría del caso positiva vamos a alegar nosotros como defensores de Pistorius que esto se trata de un error de tipo y nosotros vamos a un tribunal y le decimos dentro de nuestro caso señores jueces nos encontramos frente a un típico caso de error de tipo por cuanto mi defendido Pistorius no está negando que él disparó a su novia y que le quitó la vida lo que nosotros estamos afirmando es que Pistorius se equivocó de víctima y pensando que él se iba a atentar contra él y sus bienes disparó a su novia pensando que era un ladrón es decir que mi defendido se equivocó en uno de los elementos objetivos del tipo penal que sería el sujeto pasivo del delito o de la infracción y por lo tanto nos encontramos frente a un error de tipo punto esa es una teoría del caso positiva de error de tipo en el caso Pistorius mucho ojo ahora en la realidad ¿qué sucedió con el resultado de Pistorius? estamos diciendo que la defensa no fue aceptada porque Pistorius termina condenado a 20 años mucho ojo entonces necesitamos dice la novia entrando por la ventana ¿sí? quién sabe se alegó que no tenía la llave quién sabe qué cosa no tenía la llave y entró por la ventana porque yo como me pongo como abogado de Pistorius sí claro entraba por la ventana porque Pistorius no le podía abrir ya que es parapléjico es inválido no le puede abrir la puerta entonces ella se metió por la ventana o sea yo busco alternativas como defensor de Pistorius me estoy poniendo como defensor técnico porque estamos hablando de una propuesta de defensa positiva dada en un caso de error de tipo bien entonces tenemos que leer el segundo inciso y vamos a ver que la defensa de Pistorius sí tuvo resultados positivos mucho inicialmente Pistorius es condenado y la fiscalía lo acusa de asesinato y el órgano judicial le impone una pena de Pistorius de 20 meses la defensa de Pistorius apela y se mantiene en su posición de error de tipo ahora veamos el segundo inciso y el tercer inciso del mismo artículo que estamos analizando y nos dice si el error es vencible la infracción persiste y responde por la modalidad de culpa de culposa si aquella existe mucho ojo si el error es vencible la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal si aquella existe y dice el inciso tercero si el error es invencible que recae sobre una circunstancia agravante o sobre un hecho que califique la infracción impide la apreciación de esta por parte de jueces en jueces bien vamos al primer inciso el error de tipo vencible o sea el error de tipo se divide en error de tipo vencible y error de tipo invencible el error de tipo vencible significa que si bien es cierto que yo pensé que era mi novia como pistorio sin embargo de pronto yo pude haber tenido la precaución de cerciorarme que era mi novia antes de dispararle es decir si está en la ventana voy a esperar que entre bien cuando ya esté adentro ya veo que es un ladrón le disparo pero no le puedo disparar ahorita que está oscuro todavía está cubierta la novia por la cortina de la ventana y yo lo que veo es el movimiento de una silueta humana pero no me he dado cuenta si es un ladrón o si es mi novia y sin embargo le disparé o sea actúe en forma vencible o invencible actúe en forma con error de tipo vencible por cuanto yo podía cerciorarme de que era mi novia cuando aquello ocurre dice le disparó cuatro veces a través de la puerta cerrada del baño bien eso puede decir la historia no sé si usted la vio en internet o ya la sabía pero más o menos estuve yo leyendo un análisis jurídico del caso que también está en internet me dicen que entra por la ventana o de pronto es una historia que se contó de una forma pero supuestamente entra por la ventana del baño que es donde la liga que entró por ahí que por eso le disparó pero lo raro es que estaba la puerta cerrada del baño cuando el tipo pega los tiros pues no bueno eso ya es parte de la posición de defensa veíamos hace un momento las falacias y podemos ver que las falacias de pronto tienen un resultado al momento de proponer el caso porque efectivamente la sala de apelaciones acoge la apelación de Pistorius acoge pero no le aplica la figura del error de tipo invencible que es la que le va a eliminar la responsabilidad penal sino que le aplica la figura del error de tipo vencible o sea diciendo que Pistorius si pudo haber si pudo haberse percatado que no era un ladrón sino que era la novia si pudo haberse percatado es decir que la sala de alzada si acepta la posición de Pistorius en el sentido de que él pensaba que era un ladrón o sea si la acepta pero se la pone como un error de tipo vencible diciendo que Pistorius pudo haber con el debido cuidado haberse percatado que se trataba de la novia y no de un ladrón y sin embargo disparó sin tener la prudencia del caso la norma nos dice si el error de tipo es vencible la infracción persiste y responde por la modalidad culposa del tipo penal si aquella existe entonces en nuestra legislación paragonemos eso con nuestra legislación nosotros tenemos el asesinato el homicidio tenemos el femicidio pero si hay un error de tipo vencible entonces no se aplica la como es totalmente la liberación de responsabilidad de Pistorius sino una responsabilidad de conducta culposa o sea el delito el error de tipo vencible no elimina la responsabilidad penal sino que se le endosa o le atribuye una responsabilidad de tipo culposa al sujeto activo de la infracción la apelación de Pistorius es aceptada y el tribunal de alzada le termina imponiendo una pena de conducta culposa de muerte culposa al considerar que era un error de tipo vencible mucho y le pusieron una pena de 5 años y todavía en arresto domiciliario por su condición física y el abogado salió triunfante con una teoría del caso de defensa positiva claro ahí dice la doctora Génesis Castro si pudo haber evitado el resultado claro porque era vencible o sea con el error tipo vencible pero no lo hizo por lo tanto la modalidad de conducta por la que responde es la conducta culposa entonces por eso miren la debo de profundizar en esta en este tema de los elementos de la infracción porque estamos hablando de teoría del caso y no podemos dejar de conocer estas formas de teoría del caso positiva que la misma ley nos ofrece dentro para aplicarlas en el ámbito de la litigación oral bien hacemos un receso de 5 minutos pero solo de 5 minutos para tomar agüita algo y reiniciamos solo 5 minutos por favor doctor disculpe después del receso va a tomar lista disculpe que le pregunte doctor sí ya mismo tomó lista después del receso ok gracias gracias Gracias. 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 Entonces, miren que recién vamos por el segundo elemento de la teoría del delito, ¿no?, que es la tipicidad, ¿no? Entonces, los que estamos en esto, especialmente en el área penal, entonces es como necesario que nos hagamos un cuadrito sinóptico y nos aprendamos de memoria, ¿no? Entonces tenemos conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Como causas de exclusión de conducta, movimientos, fuerzas físicas irresistibles, movimientos reflejos, estado de plena inconsciencia. En tipicidad tenemos tipicidad que puede ser absoluta, relativa y el error de tipo. De ahí vamos a la antijuridicidad. Como causas de justificación de la conducta, que también se conocen como causas de exigmentes de responsabilidad penal, tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, las órdenes legítimas superiores y el deber legal. Y finalmente, en la culpabilidad, tenemos las causas de inculpabilidad, que son el trastorno mental absoluto y el error de prohibición, que también es otra figura que aparece en diciembre del 2019. Entonces vamos a empezar con el tema de la antijuridicidad, ¿no? Pero previo a eso, tomamos listita. Bien, Génesis Alcíbanan. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo. Fernando Calderón. Calderón, presente. Bien, doctor. María Canción. María Canción, ¿no está? Solbrisa Carranza. Buenos días, doctor. Presente. Génesis Castro. Buenos días, doctor. Presente. Bien, Pamela Cabal Rizo. Buenos días, doctor. Presente. Yolanda Chafla. Doctor, buenos días, presente. Robinson Chenche. Doctor, buenos días, presente. Bien. Kelly Cornejo. Presente, doctor. Buenos días. Serbio Escobar. Serbio Escobar. No está Serbio Escobar. Bayron Farías. Presente, doctor. Buenos días. Bayron Farías, doctor. Ligia Freire. Presente, doctor. Pedro García. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo. Alex Guevara. Guevara. Este, buenas tardes, doctor. Alex Guevara, aquí presente. Listo. Walter Jiménez. Doctor, buenos días. Presente. Bien. Bien. Paúl Moncayo. Doctor, buenos días. Paúl Moncayo, presente. Charles Moreira. Buenas tardes, doctor. Presente. Karen Moya. Presente, doctor. Presente. Joana Moriagui. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Fernando Muñoz. Presente, doctor. Presente. Muy buenos días, doctor. Oscar Nieto. Gracias. Doctor, buenos días. Presente. Oscar Nieto. Sí, doctor. Buenos días. Presente. Glenda Ortega. Bien. Glenda Ortega. Ella le manifestó, la doctora le manifestó sobre una audiencia, doctor. Oh, sí, sí. Correcto. Bien. Brigitte Ramírez. Buenos días, doctor. Brigitte Ramírez, presente. Bien. Ángelo Reyes. Presente, doctor. Ángelo Reyes. Buenos días. Buenos días. Débora Ríos. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bora Ríos, está dos veces. Yolanda Rivera. Buenos días, doctor. Presente, Yolanda Rivera. Kevin Rodríguez. Buenos días, doctor. Presente. Marta Salinas. Buenos días, doctor. Presente, Marta Salinas. Bien. Guillermo Sánchez. Presente, doctor. Cintia Sánchez. Cintia Sánchez. Presente, doctor. Cintia Sánchez. Buenos días. Buenos días. Juan Manuel Tama. Buenas tardes, doctor. Presente, Juan Manuel Tama. Bien. Dora Vera Romero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Dora Vera presente. Bien. Kelvin Vergara. Buenas tardes, doctor. Presente. Irving Zambrano. Presente, doctor. Buenos días, Irving Zambrano. Maybol Zapata. Presente. Doctor, buenos días. Victoria Canción. No, disculpe, lo que pasa es que he estado un poquito conectando y desconectándome por la señal. Ya, listo. Victoria Canción. Sí, gracias. Servio Escobar Estrada. ¿No se encuentra Servio Escobar Estrada? Bien. Entonces, entremos al tema de la antijuridicidad. Cuando Cuando se comete una conducta penal ¿Qué pasó aquí? Un problema aquí. Bien. Cuando se comete una conducta penal normalmente esa conducta penal atenta contra un contra un bien jurídico protegido. ¿No? Es decir, esa conducta se torna antijurídica. La conducta se torna antijurídica porque esa conducta es contraria a un bien jurídico protegido. En tal sentido, si se comete delito de asesinato se atenta contra el derecho a la vida. Si se comete delito de robo se atenta contra el derecho a la propiedad. Figuras estas que están garantizadas en la Constitución. Si se comete delito de violación sexual se atenta contra la integridad sexual cuando la víctima no consiente en el acto sexual. Pero se atenta contra la indignidad sexual o un concepto diferente cuando la víctima sí consiente en el acto sexual pero no está en condiciones de consentirlo. como cuando se produce una violación de una menor de 14 años que pese a que consiente en el acto sexual pero por la edad no está en condiciones de consentirlo y por lo tanto también se reputa como asesino, como violación. En ese caso se llama indignidad sexual cuando la víctima consiente el acto sexual y se llama contra la integridad sexual cuando la víctima no consiente en el acto sexual. es decir que toda conducta penalmente relevante lleva implícito el atentado contra un bien jurídico tutelado por la constitución de la república. Entonces y en eso precisamente radica la antijuridicidad que ya nos ubica en el tercer escalón al que hacíamos referencia relacionado con el sistema secuencial de la categoría de la teoría del delito ¿no? Conducta, tipicidad, antijuridicidad. Pero así como la conducta tiene sus causas de exclusión de conducta que también se conocen como temas de ausencia de conducta así como la tipicidad tiene sus circunstancias que la tornan inaplicable como la tipicidad absoluta atipicidad relativa y el error de tipo entonces la antijuridicidad también tiene sus circunstancias que atentan contra ella que atentan contra la aplicación de la antijuridicidad de la conducta que se conocen con el nombre de causas de justificación o causas eximentes de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el delito lo cometen y por lo tanto atentan contra el bien jurídico protegido incurre en la antijuridicidad pero esa antijuridicidad es permitida y por lo tanto la conducta es exonerada cuando ocurren ciertas circunstancias para aquello y estas circunstancias son la legítima defensa entre ellas la cual se encuentra establecida en el artículo 33 del código orgánico integral penal. Miren la importancia de conocer estos elementos no sólo de la legítima defensa sino de todas y cada una de estas figuras que estamos mencionando como parte del esquema de destrucción de cada uno de los elementos de la teoría del delito que pueden ser propuestos como defensa positiva en la teoría del caso pero debemos de recordar que cuando nosotros ejercemos una defensa negativa no debemos de probar nada porque es la fiscalía la la institución que como titular de la carga de la prueba debe de romper esa coraza que protege a una persona procesada llamada estado de inocencia lo que no ocurre cuando se propone defensa positiva en la que sí se debe de probar lo que estamos alegando es decir si nosotros decimos estamos ante un caso de exclusión de conducta fuerza física irresistible debemos de probar la fuerza física irresistible si estamos ante un caso de atipicidad error de tipo debemos de justificar el error de tipo si estamos analizando ahora un tema de antijuridicidad de la conducta un tema de legítima defensa debemos de justificar el tema de el cumplimiento de cada uno de los elementos que configuran la legítima defensa y que están en el artículo 33 del código orgánico integral penal así tenemos que el primer requisito entonces la legítima defensa es la agresión actual e ilegítima cuando hablamos de agresión actual e ilegítima significa que en el mismo acto del atentado que se está sufriendo se debe de reaccionar es decir no debe de buscarlo mañana para desgitarse porque eso ya sería un asesinato una venganza un homicidio debe ser en el mismo acto la reacción que el sujeto activo del delito en este caso hace respecto de la persona que lo está atacando en ese momento el segundo elemento sería la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende es decir que la persona que se está defendiendo no debe de haber efectuado actos de provocación para que la persona que lo está atacando proceda de tal forma es decir que la persona que se defiende debe ser debe ser total víctima de ese atentado que se produce contra ella porque en el momento en que produce se produce la provocación ya se produce un acto ilegítimo de parte del que se defiende y no se puede aplicar una legítima defensa ante un ante un acto ilegítimo de la persona que se defiende como es la provocación porque si ella no hubiera provocado simplemente el acto no se hubiera provocado entonces tenemos el segundo elemento de la legítima defensa que sería la falta de provocación de parte del quien se defiende y finalmente la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión o el ataque necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la agresión o ataque muy bien lo dice la doctora Génesis Hacker entonces ahí hay una discusión jurisprudencial y doctrinal muy profunda en el sentido de que cómo podemos nosotros ponderar o analizar el tema de la necesidad racional del medio empleado es decir si me atacan con un arma de fuego yo debo de defenderme con un arma de fuego con un instrumento de similares condiciones letales o de actitudes de disparos o de daños que podrían producir o simplemente de acuerdo a las circunstancias que podrían hacer que yo utilice por ejemplo un arma de fuego como un arma letal superior frente a una persona que simplemente me está atacando con golpes de puño ¿puedo yo utilizar un arma de fuego frente a una persona que me ataca con golpes de puño? entonces la respuesta no es absoluta sino que se deberá de analizar de acuerdo al caso concreto porque podemos decir sí claro yo lo disparé con un arma de fuego pero quien me estaba golpeando era el campeón mundial de artes marciales y yo no tenía la más mínima posibilidad de defenderme porque él era un instruido en temas de peleas de defensa personal y yo absolutamente en mi vida jamás he peleado entonces esa necesidad racional no necesariamente está dada por la igualdad de armas o de instrumentos que se utilizan por parte de quien se defiende frente a quien lo ataca sino de acuerdo a la situación fáctica concreta que pudiera acaso hacer colegir que si bien es cierto que la persona del que yo me defendí tenía una arma de menores proporciones letales a la aquella con la que yo me defendí pero sin embargo si no lo hacía con esa arma de menor letalidad igual iba a terminar con mi existencia ¿no? entonces esos son los tres elementos de la legítima defensa que están en el artículo 33 cuando nos dice existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o jeno siempre y cuando concurran los siguientes requisitos uno agresión actual e ilegítima necesidad racional de defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho ¿no? miren que esta causa de antijuricidad de la conducta amplió un poco más el tema de la legítima defensa como una causa de justificación del acto antijurídico por cuanto ya no se utiliza exclusivamente para el tema de una legítima defensa de la vida sino de cualquier derecho la norma ahora dice de cualquier derecho y se mantiene el aspecto de que la legítima defensa puede ser necesaria de su persona o de un tercero bien tenemos también como causa de de exclusión de la antijuricidad o de justificación el cumplimiento del deber legal ¿no? está en el artículo 30 primero nos dice no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad y legítima defensa tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima expresa de autoridad competente o de un deber legal debidamente comprobado ¿no? en el artículo 30.1 que ya es una reforma a propósito de del enjuiciamiento excesivo alguien antes lo comentó que se hace contra especialmente los servidores de la policía o agentes de seguridad penitenciaria que se defienden de ciertos accionales y en defensa de su persona y terminan procesados ¿no? entonces en el artículo 30.1 del COI nos va a decir que existe cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la policía nacional y de seguridad penitenciaria al amparo de su misión constitucional en protección de un derecho propio o ajeno causa lesión daño o muerte a otra persona siempre y cuando concurran todos los siguientes requisitos y ahí vienen los requisitos uno que se realice un acto de servicio o como consecuencia del mismo ¿no? un acto de servicio es decir que debe de encontrarse en cumplimiento de sus funciones o como consecuencia del mismo ya terminó mi jornada laboral como servidor policial a las 5 de la tarde pero en el momento que yo me voy a mi domicilio en el camino a las 5 y 30 se produce un evento contra mi vida en el que debo de actuar en cumplimiento de un deber legal y pues mi obligación es la de actuar ¿no? entonces eso se refiere o como consecuencia del acto de servicio dos que para el cumplimiento de su misión constitucional dentro de un procedimiento profesional observe el uso progresivo proporcional y racional de la fuerza nosotros no vamos a los reglamentos de la policía nacional o una creo que es un decreto ejecutivo si mal no recuerdo donde nosotros tenemos los conceptos de lo que es el uso progresivo de la fuerza lo que es el uso proporcional de la fuerza y lo que es el uso racional de la fuerza ¿no? entonces primero tienen que conversar establecer estrategias de persuasión etcétera pero vemos que en la en la realidad a veces la policía debe de de actuar inmediatamente porque definitivamente está en riesgo subida ¿no? que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico ¿no? entonces esta también corresponde a una de las reformas del código orgánico contra la penal contemplado en el en las reformas del diciembre del 2019 también tenemos el el estado de necesidad el estado de necesidad que se produce cuando el sujeto activo de la infracción vulnera un bien jurídico por salvar un bien jurídico de mayor jerarquía ¿no? un ejemplo típico lo podemos encontrar en el accionar de los bomberos cuando los bomberos van a a intervenir en un proceso para apagar un incendio vemos que ellos van destruyendo lo que pueden destruyen paredes destruyen la casa completa si es posible con tal de salvar la vida de alguna persona que se está siendo víctima del incendio al interior de la edificación ¿no? es decir lesiona un bien jurídico protegido por la constitución que es el derecho a la propiedad para salvar un bien jurídico protegido por la constitución pero de mayor jerarquía como es la vida como es el derecho a la vida de una persona a eso se refiere el estado de necesidad pero también nos dicen los parámetros de requisitos exigibles para la procedencia del mismo como son que que el derecho que el que el incendio que les propongo donde la víctima está adentro o entre las llamas que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho entonces miren que que obviamente en cada una de estas normas deben de cumplirse ciertos requisitos y con los cuales se deben de de avizorar o sea visionar los defensores técnicos cuando proponen defensas positivas sustentadas en estas causales tomando en cuenta que todo aquello que proponen de hecho de hecho es decir en la teoría del caso positiva deben de hacer la correspondiente justificación de derecho para poderlo hacer y finalmente el otro caso de cumplimientos de antijurícida que sería el deber legal el deber legal cuando se produce un acto antijurídico como consecuencia del cumplimiento de un deber legal lo tenemos también los casos de que el domicilio de una persona es inviolable la constitución así lo establece pero hay situaciones en las que ese domicilio puede ser violentado a través de ciertos casos como por ejemplo cuando existe un delito flagrante o cuando existe una orden judicial emitida por la autoridad competente el fiscal va con la policía y allana el domicilio y está cometiendo una infracción que es la violación del domicilio en el momento que así tenga o sea así se tenga la orden de allanamiento el fiscal está entrando a un domicilio sin la autorización del dueño está cometiendo una infracción que es la violación del domicilio pero sin embargo ese accionar está amparado en un deber legal que es justamente el ejercicio de sus funciones investigativas encaminadas a recabar indicios a recabar elementos de pruebas como consecuencia de ese acto violento como es la ejecución de una orden de allanamiento entonces tanto fiscal como policía están amparados en una causa de justificación o de eximente responsabilidad penal como sería el tema del deber legal está actuando o está cometiendo esa infracción en legítimo en sus legítimas atribuciones constitucionales como funcionario que es responsable de la investigación preprocesal y procesal penal entonces ahí tenemos los cuatro elementos de o las cuatro situaciones o causas de justificación de la conducta que eliminan la antijuridicidad de la conducta y finalmente tenemos el tema de la culpabilidad cuando una persona se la se establece su culpabilidad recordemos que la culpabilidad corresponde a la a la parte interna de la persona que comete presuntamente el acto punible se actúa con culpa bajo las condiciones de dolo es decir que actúa en forma deliberada con el designio de causar daño con el designio con el propósito deliberado de romper una norma de hacer daño y atentar contra una persona o actuó con culpa es decir actuó sin intención de causar daño pero el daño lo causó cuando actuó con violación al deber objetivo de cuidado que se manifiesta a través de sus diversas modalidades como son la imprudencia la negligencia la impericia la violación del ex artis es decir los protocolos que se requieren para el ejercicio de ciertas actividades especialmente como la médica inobservancia de normas y leyes de tránsito correctos como parte de las conductas relacionadas a la violación del deber objetivo de cuidado esas culpabilidad que estamos analizando también es objeto de un atentado por denominarlo de una forma dentro del esquema de elementos que destruyen cada uno de los elementos de categoría del delito y en este caso nos encontramos o hacemos referencia al trastorno mental absoluto y al error de prohibición este último que también es parte de las reformas del código orgánico integral penal que entraron en vigencia en diciembre del año 2019 entonces cuando hablamos de trastorno mental absoluto entendemos que la persona está totalmente onnubilada de la razón y del entendimiento no entiende la naturaleza de sus actos no entiende absolutamente nada recordemos que para que una conducta sea punible se debe de actuar con voluntad y conciencia pero una persona loca evidentemente a lo mejor puede actuar con voluntad pero no tiene ninguna conciencia en relación a lo que hace con la legislación anterior el trastorno mental relativo también era una causa de inculpabilidad es decir cuando la persona se volvía privada de la razón y del entendimiento solamente al momento del acto o sea no era un loco permanente sino que se volvía loco solamente en el momento del acto eso ya fue eliminado en nuestro código como una causa de inculpabilidad y ahora solamente es una causa de reducción de la pena hasta un tercio el trastorno mental transitorio también puede ser alegado como 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 defensa positiva mucho ojo también puede ser alegado porque va a lograr también un beneficio que es la reducción de la condena a un tercio una persona que tiene puede tener una pena de 22 de 26 años dividimos 26 para para 3 más o menos como nos da 8 y 9 por 8 y pico 8 años con 4 meses creo que nos da y puede lograr reducción de penas a favor de su defendido desde los 26 años a los 8 años y pico también lo puede proponer diciendo que su cliente estaba un obilado de la razón y del entendimiento tenía un trastorno mental transitorio al momento de cometerse el acto y también puede proponerlo como una defensa positiva dentro de su teoría del caso por lo tanto la causa de trastorno mental absoluto es un elemento que de inculpabilidad que atenta contra la culpabilidad dentro del cuarto esquema de categorías del delito ya pasamos por conducta tipicidad antifuricidad y culpabilidad y el otro la otra figura que atenta contra la inculpabilidad sería el error de prohibición bien ahora qué es esto del error de prohibición nosotros ya analizamos el error de tipo dijimos que el error es una falsa percepción de la realidad pero qué es el error de prohibición cuando hablamos del error de tipo indicamos que el error de tipo se ubicaba dentro de la tipicidad dentro del esquema secuencial de categorías del delito el error de tipo tiene relación con la tipicidad pero el error de prohibición tiene relación con la culpabilidad es decir el error de prohibición es una causa de inculpabilidad ahora qué es el error de prohibición donde lo encontramos en las reformas lo encontramos en el artículo 35.1 del código orgánico enteral penal que nos dice existe error de prohibición cuando la persona por error o ignorancia invencible no puede prever la ilicitud de la conducta no puede prever o prever la ilicitud de la conducta igualmente que en el error de tipo el error invencible el error de prohibición también es vencible e invencible entonces en dicho de otra forma qué significa error de prohibición ya en términos más sencillos que nos dice la doctora Génesis Castro cuando el autor cree que actúa lícitamente y también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud del hecho correcto bien resulta que podemos graficar esto con un ejemplo para hacerlo más sencillo se produce la figura del error de prohibición cuando el sujeto activo de la infracción comete una conducta prohibida pensando que la misma es permitida repito se produce el error de prohibición cuando el sujeto activo de la infracción incurre en una conducta prohibida creyendo que la misma es permitida como se llama este actor Richard Gere no recuerdo de qué país es él se va a la India se va a la India y se sube a una tarima como 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 actores asediados por las damas una de ellas logra filtrarse la seguridad y se sube hacia donde estaba este actor se le acerca y este actor la toma de la cintura a la mujer de la India la ciñe contra su cuerpo y la besa la besa públicamente ¿por qué lo hizo? porque este actor Richard Gere piensa que esa conducta es permitida porque en el país donde él es originario es lo más normal del mundo también esa conducta es permitida no tiene nada de malo en el país de él como en nuestro país tampoco de besarse en público con una dama pero esa conducta que es permitida en otros lugares era prohibida en la India porque en la India besarse públicamente se lo considera como un delito de atentado contra el pudor público es un atentado contra el pudor público y por lo tanto Richard Gere incurrió en un delito ¿no? pero no sé si en la India se apliquen estas figuras no lo creo pero lo lo adaptamos a nuestra a nuestros estudios ¿no? incurrió con error de prohibición porque él cometió una conducta antijurídica cometió un delito llamado atentado contra el pudor público pensando que esa conducta era permitida porque en su país de pronto esa conducta era normal ¿no? y en eso precisamente incurre en el error de prohibición hay una discusión jurisprudencial de si por ejemplo en el caso de los delitos de estupro se considera como un caso de error de tipo o de error de prohibición pero yo creo el tema del estupro ¿no? entonces yo creo que esto se va a discutir de acuerdo al caso concreto en un caso puede adecuarse a un tema de error de tipo y en otro caso puede adecuarse a un tema de error de prohibición porque estaba leyendo un caso de la Corte Nacional de Justicia que rechaza el error de prohibición y de tipo los rechaza este fallo fue antes de diciembre del 2019 alegando que estas figuras no formaban parte de nuestro ordenamiento jurídico en efecto estas figuras entran en vigencia recién en septiembre del 2019 este caso que les estoy proponiendo que leí de la jurisprudencial es mucho antes entonces pero me interesaron los hechos fácticos ¿no? entonces resulta que era de un señor de un joven de 20 años que había sido condenado por estupro en un delito de acción pública que en esa época era de acción pública ahora ya sabemos que el estupro es de acción privada pero en esa época era de acción pública entonces donde él comienza a enamorar a una chica y se ve en los chats cuando le pregunta ¿y qué edad tú tienes? y ella le dice yo tengo yo tengo 17 años le dice la chica cuando en realidad ella le dice que tenía 17 años correcto cuando en realidad tenía 14 ¿no? tenía 14 entonces si lo ubicamos como error de tipo vemos que él se equivoca en el sujeto pasivo de la infracción al pensar que la víctima ¿no? que la víctima tiene 17 años cuando en realidad tenía 14 la diferencia de esa época era que cuando era de 14 años el estupro era de acción pública y cuando tenía 17 años el estupro era de acción privada entonces los abogados estaban encaminando una figura de error de tipo para justificar no solamente el error de tipo sino también una posible nulidad procesal al haberse llevado este proceso como acción pública cuando en realidad correspondía a la esfera de la acción privada esa era la estrategia del abogado ¿no? y trataba de sustentar su caso en mensajes de whatsapp donde efectivamente la chica le dice a él que tiene 17 años ¿no? que tiene 17 años bien entonces perdón sí que tiene 17 años cuando en realidad ella tenía 14 años ¿no? entonces se produjo un error de tipo que podría dar lugar a la configuración de una norma penal a lo mejor de acción privada y no pública y esa era la estrategia de los abogados pero la sala terminó negando que alegando que no existían estas figuras en esa época pero ahora ya existen pero como les digo debemos tener claro que cuando como defensa proponemos una de estas circunstancias debemos de porque estamos proponiendo una defensa positiva y las defensas positivas deben de justificarse bien entonces con esto recién terminamos con esta explicación el tema de la teoría del delito o sea los elementos que conforman la teoría del delito y cada uno de las circunstancias que a su vez van destruyendo o tornando inaplicables a cada uno de estos elementos de la teoría del delito bien entonces estimados colegas con esto finalizamos en este momento la clase y de desmediate nos vemos el próximo día viernes a las a las seis y media de la tarde ¿no? bien les agradezco mucho por por la paciencia están subidas están subidas las diapositivas y las Gracias. 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 Gracias.